Ahí está Echiruseco ¿Qué tal? No te preocupes No te preocupes Ahí está El taller tuya Está el taller de moto De Maximo Ya está, es Maximo Buenas ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te preocupes Párate, ¿Qué tal? No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Te preocupes? Si Ahí estamos Aquí Aquí está No, no No te preocupes Es verdad Pesca Pesca jape. Pero no fuiste a buscar plata, ¿verdad? No, no. Yo fui a buscar el oro que se quedó por ahí. Máximo, ¿hace cuánto tiempo tienes tu taller acá? Aquí mismo hace dos años que estoy. Hace dos años. Y en el tema de mecánica, ¿hace cuánto estás? Hace diez años que estoy en mecánica. Especialista en moto y té, ¿verdad? Especialista en moto. En la película, ¿vos usas luego tu propia moto, verdad? Sí, propia moto. Especialista en moto, ¿verdad? Es una GTR 150, Kento. Es que tienes a señales también, ¿verdad? Sí. Tu aporte en la película, ¿verdad? Te dijeron usar tu ropa, llevar tu moto. ¿Te dieron alguna instrucción o vos te fuiste nomás? Sí, siempre la misma ropa. Siempre la misma ropa. Y acá no tienes la moto que usaste en la película. Sí, esa moto es la roja. Ah, la roja... La que está atrás. Sí. Ajá. Sí, no la uní zoéutica. Ajá. Ah, esa es, Piban. Pero no... Pintaste después de la película, ¿verdad? Sí, sí. Después de la película pinté. Ajá. Tora, tora, tora. Muchas fotos. Sí. De ahí esperando ahora la estreno acá en Oviedo. El 10 de octubre va a ser. Sí, así me enteré que es el 10 de octubre. Ajá. ¿Vas a ir? Claro. Sin falta. Quiero ver cómo la gente se llama. ¿Y cómo ves la reacción de los que ya vieron la película? Te escuchaste buenos comentarios. Me emocionó de toda la gente. Todo el mundo se quedó encantado con la película. Buenísimo. Buenísimo. La ciudad está como más movida ahora por el tema de muchas actividades. Tienen la feria de libros. Tienen el concurso corto. El shopping, no sé qué se va a abrir ahora. También el shopping. Está en el ambiente también. Ajá. O sea que hay muchas expectativas en todo. Sí, hay mucho movimiento. Banco de Oviedo está creciendo cada día. Ajá. Décime, ¿alguna anécdota que te acuerdas de la película? Sí. Hay muchas, ¿verdad? Hay muchas. Ajá. ¿Y no podían aguantarse? Y cada vez me decían que nos pongamos en serio. Ya empezaba a filmar otra vez. Nos cagábamos. Varios veces repitieron entonces. Varios veces. Ajá. Es la parte donde tenía que ponerme nervioso. Ajá. Cuando la chica empezaba a acabar el agujero. Ajá. Donde estaba la plata. Ajá. Ustedes tenían que estar así nerviosos. Ajá. Esa parte fue. Esa parte fue. Ajá. Esa parte fue. Ajá. Tu familia, ¿cómo reaccionó con todo esto? Se quedaron impactados. Nadie cree. Es que hicimos una película. ¿Pero ya vieron la película tus familiares? Sí. Ajá. ¿Fueron Asunción Azana? Eh, mi hermano, mi hermano. La gente en la mayoría no se pudo ir. Ajá. Tiene otras cosas. O sea, vino. Y tu hermano, ¿cómo reaccionó? Le emocionó mucho. Mucho. Ajá. O sea, que el 10 de octubre toda la familia va a ir a ver al actor. Ajá. Al hijo actor. Ajá. 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 ¿Algo más, Máximo? No. Ajá. Ajá. Ajá.